hey mis ositos y ositas como están espero que estén bien y bueno yo soy tecno kuma y sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el vídeo de hoy para darles una breve introducción claro estaremos hablando como tal sobre la clasificación entre excavadores que existe dentro del mundo de maiz y nabi y bueno antes que nada muchas gracias a todos los ositos y ositas que ven mis vídeos que se toman un poco de su tiempo para ver mis vídeos muchas gracias en serio te los agradezco mucho y ahora sí sin nada más que decir mis ositos y ositas pasamos con el vídeo muy bien mis ositos y ositas como sabemos dentro del mundo de maiz y nabis desde que fue descubierto lo que sería el gran abismo gente de todo el mundo empezó a ir tanto fanáticos de lo desconocido como fanáticos por las riquezas y lo que no sabían ellos es que debido a tantas exploraciones se llegaría a descubrir mucho desde las capas del abismo como también lo que serían animales sumamente extraños y raros como también misteriosos artefactos que habitaban dentro de este mismo abismo sin saber cuál era su propósito como tal y conforme fue pasando el tiempo se fue desarrollando lo que sería la profesión de ser un invasor de cuevas y como tal esta misma conforme se fue desarrollando conforme se fue adquiriendo y heredando fue también desarrollando una clasificación sí y dentro de esta clasificación existen seis rangos sí lo que serían los primeros cinco rangos son alcanzables para todos a excepción del rango número 6 sí que ese es muy especial debido a que se tiene que hacer una serie de requisitos para poder ser el rango más alto sí y bueno una vez ya dándoles esta breve introducción sobre cómo se fue desarrollando lo que sería esta clasificación y esta profesión pasemos a los rangos primer rango cascabeles muy bien mis oscitos y oscitas como tal aquellos que poseen un cascabel son por lo general niños menores a los 10 años sí porque bueno como tal estos niños se les puede considerar como estudiantes para hacer invasores de cuevas y como tal los conocimientos que ellos van adquiriendo conforme a su formación educativa para ser un explorador de cuevas va desde lo más básico hasta lo actual sí y a qué me refiero bueno desde técnicas básicas o equipo básico que deben de llevar hasta los conocimientos más avanzados que puede haber pero estos los van desarrollando conforme van creciendo y adentrándose poco a poco en el abismo sí como tal ellos no se les permite adentrarse en el abismo por el hecho de que son simples niños y esto claro hasta cuando hagan su primera exploración o invasión de cuevas pero como tal estos cascabeles o aquellos que poseen un cascabel tienen que hacer ciertos labores domésticos y a qué me refiero con esto bueno como tal podemos poner por ejemplo lo que es el orfanato belchero sí aquí los niños que son del rango cascabel tienen que hacer labores como lo que sería aseo general en lo que es todas las instalaciones del mismo orfanato pero obviamente esto incluye también tanto a los cascabeles como a silbatos rojos sí y como tal el único cascabel que se ve sería que yo y sí que sería amigo de red y obviamente pero en su momento fue un cascabel igual en lo que adquirió conocimientos básicos obviamente posteriormente se le dio el rango de silbato rojo tras hacer su primera inmersión al abismo segundo rango silbato rojo muy bien mis ositos necesitas como tal para adquirir este rango necesitarías antes que nada tener una edad mínima de 10 años posteriormente realizar tu primera inversión a lo que sería al abismo y una vez hecho esto se te asigna como tal el rango de silbato rojo pero como tal llevar un silbato rojo quiere decir que eres bastante inexperto en lo que es ser un invasor de cuevas sí pero esto no es impedimento para los mismos silbatos rojos porque bueno como tal ellos ya llevan una educación más avanzada y formal respecto a conocimientos tanto del abismo como de ser un invasor de cuevas sí y bueno como todos los silbatos rojos tienen permitido descender a lo que sea la primera capa del abismo sí esto ya sería como tipo prácticas donde ellos pueden implementar los conocimientos que van adquiriendo conforme pasa el tiempo también ellos buscan lo que serían reliquias que no llegan a ser de muy alto grado pero son valiosas para lo que sería el orfanato belchero sí ojo cabe mencionar las exploraciones que suelen hacer ellos no duran mucho tiempo y por qué bueno como tal no duda mucho tiempo por el hecho de que suele haber muchos factores que pueden poner en riesgo a los silbatos rojos y esto podría ser desde lo que sería la fauna hasta que suban especies de otras capas a buscar alimento en este caso podemos poner como ejemplo lo que sería la mandíbula escarlata que sube desde la tercera capa a la primera solamente para buscar alimentos sí y bueno los silbatos rojos más relevantes que vimos en la serie sería rec rico nada y sigue tercer rango silbato azul muy bien mis ositos y ositas como tal para ser un silbato azul o adquirir el rango de silbato azul necesitas cumplir la edad de 15 años pero suele haber casos especiales y en este caso podemos poner a maduro como ejemplo porque bueno como tal maduro es aprendiz de lo que es un silbato blanco lo que sería os en la inamovible sí y al ser un aprendiz de os en o de un silbato blanco más bien dicho automáticamente le dio el rango de silbato azul antes de cumplir la edad de 15 años sí y bueno aquellos que poseen lo que sería un silbato azul quiere decir que son mucho más experimentados en lo que sería en las exploraciones de cuevas y poseen un conocimiento mucho más amplio y variado respecto al abismo por lo cual se les permite descender hasta lo que sería la segunda capa del abismo si estos silbatos pueden tener un periodo largo de incursión en lo que sería en sus exploraciones por el hecho de que sus conocimientos y habilidades para la supervivencia son mucho más amplios y mejores que los de un silbato rojo como tal estos suelen descender a lo que sería al abismo acompañados de otros silbatos azules o incluso de silbatos lunares como tal estos silbatos se dedican más a lo que sería la recolección de reliquias y exploración del ambiente más que nada y bueno como tal el único personaje que se vio en lo que sería en la serie que fuese un silbato azul es la misma madul sí por el mismo hecho de que es aprendiz de os en un silbato blanco cuarto rango silbato luna muy bien mis ositos y ositas como tal aquellos que poseen lo que sería el silbato lunar quiere decir que son grandes excavadores y son muy expertos porque bueno como tal este rango de silbato se les tiene permitido hacer sus incursiones hasta lo que sería la cuarta capa del abismo lo que sería las copas de los gigantes y con lo que sería la mayor precaución posible y regresar con vida de sus mismas incursiones si estos mismos silbatos suelen hacer la tarea de docente por ejemplo lo que sería en el orfanato velchero si en el caso de gira el que hace de docente en este mismo estos silbatos suelen tener una gran variedad de tareas entre ellas aparte de la de ser docente está el realizar misiones de rescate de otros silbatos o recuperación de reliquias de grado especial o de muy alto valor también se encargan de supervisar lo que son las incursiones de los silbatos rojos sí y como pudimos ver en la serie vimos unos cuantos personajes que son de este mismo rango lo que sería el silbato lunar y doll y lo que sería sapo uno de los ayudantes de ozen quinto rango silbato negro muy bien mis ositos y estas como tal aquellos que poseen lo que sería un silbato negro quiere decir que son los más veteranos y experimentados dentro del abismo porque bueno como tal un silbato negro posee la capacidad y agilidad suficiente para realizar una gran variedad de tareas estos pueden variar desde lo que sería el mapeado de zonas inexploradas del abismo misiones de rescate y buscar reliquias sí pero bueno como tal ellos también cuentan con lo que sería un equipamiento para enfrentarse tanto a criaturas como exploradores que se adentran en el abismo ilegalmente estos silbatos pueden bajar hasta lo que sería la quinta capa del abismo sí que sería el límite para cualquier persona y bueno como tal la ciencia cierta no se sabe cómo adquirir lo que sería el rango de silbato negro pero podemos determinar por todo lo recopilado que es debido a la agilidad y astucia que suelen tener estos exploradores de cuevas más que nada y bueno los silbatos lindos también pueden ser ayudantes o acompañantes de los silbatos blancos podemos poner como un claro ejemplo en lo que sería las manos hombres de lo que sería el silbato blanco bondrio o si no los saqueadores de cuevas de lo que sería el silbato blanco o se le inamovible sexto rango silbato blanco muy bien mis ositos y ositas como tal llegamos al rango más alto entre todos y difícil de obtener porque bueno como tal para poder obtener este rango es necesario un sacrificio humano sí y que me sufrido bueno como tal este sacrificio debe ser de una persona muy especial para el portador del silbato y solamente así se puede obtener lo que sería el material para fabricar el silbato este material se considera como una reliquia esta reliquia se llama piedra de brillo vital como tal sí y parece que se forma a partir del mismo corazón de lo que sería la persona sacrificada no para obtener este material y pese a que una vez se obtiene el material se tiene que refinar se le tiene que dar forma como un instrumento musical para que pueda entonar porque lo que son los silbatos blancos tienen un tono muy especial y específicos y dependiendo del portador como tal estos silbatos no más pueden ser utilizados por su portador porque podemos poner el ejemplo de rico si que posee el silbato blanco de su madre pero en cambio si fuese su madre entonaría el mismo silbato pero podemos poner otro ejemplo el caso del silbato blanco bondrio como sabemos el cambio de cuerpo como si nada pero qué pasa con su silbato bueno como también si lo puede utilizar pero hay una gran diferencia aquí y es que el cambio del cuerpo pero su alma no cambia sigue siendo la misma su mismo ser su esencia sí y eso es algo que detecta el mismo silbato puede ser hecho que le permite utilizar su silbato sin importar si cambia de cuerpo o no en este caso podemos determinar que lo que son los silbatos blancos reconocen la esencia del portador lo que sería su alma su ser y bueno como tal lo que serían los silbatos blancos tienen el poder o la capacidad de activar el propósito oculto entre las reliquias si tal puede ser el caso de lo que sería ozen con lo que sería la vasija anti maldiciones cuando tocó su silbato automáticamente esta misma se activó y se abrió o si no en el caso del silbato blanco bondrio que él tiene que utilizar su silbato blanco para poder activar la máquina esclavizadora de almas que es una reliquia de grado especial que él posee no para poder implantar su alma en otro cuerpo sí o el caso de rico que utilizó su silbato blanco para poder hacer la última inmersión a través de la activación de lo que sería esta reliquia que es una cápsula que te transporta de lo que sería de la quinta capa a la sexta capa o si no en el dado caso de lo que sucedió en la villa ilbu que en cuanto ella obtiene o adquiere nuevamente a lo que sería su silbato blanco pero ya ha refinado con una forma más específica y en cuanto lo llega a tocar llega lo que sería red pero con un aspecto muy distinto si este sería como tal el propósito oculto dentro de red o la forma oculta de red más bien dicho que es esta especie de color blanco o aura blanca que lo cubre como tal si que le ayuda mejorando todas sus habilidades como tal haciéndolo bastante eficaz y ágil en la batalla y bueno como tal los silbatos blancos también poseen un derecho muy especial a lo que sería aportar armas y en este caso las armas que llegan a aportar son reliquias en este caso podemos poner el caso de la madre de ricos y lo que sería alisa la aniquiladora así que posee esta especie de pico que se llama la cegadora de fuego esta misma ayuda a lo que sería al momento de que hace impacto con algún objeto genera una gran explosión o si no o sea en la inamovible que posee lo que serían las cuñas de mil hombres esto le proporciona una gran fuerza sobrehumana se puede decir por eso mismo es que pudo someter fácilmente a red en su combate o sino también el silbato blanco bondrio el soberano del alba que él como tal posee una gran variedad de reliquias en este caso podemos poner lo que sería su casco que como tal tiene implementado lo que sería una reliquia que se llama escalera de luz y esta misma vimos que puede ser capaz de lanzar una especie de rayo de luz que puede dañar gravemente a su enemigo obviamente siempre y cuando este mismo se concentre pero bueno como tal hay muy pocas personas con un silbato blanco pero porque bueno como tal este es un secreto debido a que se debe hacer un sacrificio por este hecho simplemente y esta información está estrictamente prohibida que se divulgue tanto por todos los silbatos blancos más que nada por ese hecho no hay muchos silbatos blancos y bueno mis ositos y ositas hemos llegado al final del vídeo espero que les haya gustado en serio agradezco mucho que lleguen hasta esta parte no saben lo mucho que me cuesta a veces de hacer los vídeos por cuestiones familiares o si no por cuestiones de tiempo porque la verdad pese a que no cuento con los equipos necesarios para visitar vídeos o hacerlos me esfuerzo mucho para traerles contenido si espero que les guste en serio y si llegaste hasta esta parte en serio me gustaría que me apoyaras con un like o una suscripción o cualquiera de los dos no importa si siempre y cuando sea una o si siempre y cuando sea una o lo que sea la que tú quieras no importa si lo agradecería mucho de todo corazón y bueno mis ositos espero que les haya gustado el vídeo que lo hayan disfrutado y sin nada más que decir mis ositos y ositas yo soy Tecnakuma y desde aquí les les deseo no vengan mañana tarde o noche o a la hora que estén viendo este vídeo salen pues mis ositos y ositas y bueno cuídense mucho y nos estaremos viendo en un próximo vídeo bye bye